El conocido neurólogo Oliver Sacks recordaba cómo durante la Segunda Guerra Mundial vivía en su casa de Londres y la casa del vecino había sido completamente destruida por las bombas. Incluso recordaba con detalle cómo un día tuvieron que ayudar a su padre, él y su hermano, a apagar una bomba incendiaria mientras los trozos de metralla saltaban por todos los lados. Sólo que unos años después, hablando con su hermano, cuando ya eran mayores, le dijo que ellos dos, como el resto de niños londinenses, habían sido enviados al campo por aquella época, precisamente para evitar que vivieran aquello. ¿Cómo era posible entonces que él recordara haber vivido aquellos acontecimientos que nunca habían sucedido? Hoy vamos a ver el tema de los falsos recuerdos, que no son memorias de cosas que no tenemos del todo claras. Son recuerdos de acontecimientos que estamos absolutamente convencidos de haber vivido de esa manera y con esos detalles y o bien nunca sucedieron o bien sucedieron de una manera completamente distinta a como lo recordamos. Creemos erróneamente que nuestra memoria es como el disco duro de un ordenador. Que cuando vemos algo, oímos algo, vivimos algo, eso queda almacenado en ese disco duro y cuando lo necesitamos simplemente tenemos que teclear en el cerebro las órdenes correspondientes para que ese recuerdo acuda tal cual a nuestra memoria. Y los investigadores se han dado cuenta de que esto no es así. Voy a ponerte una metáfora para que lo entiendas mejor. Imagínate que tu memoria es como un enorme almacén. Es gigantesco, pero claro, no hay sitio suficiente como para almacenar todos los detalles que vas a vivir en tu vida. Porque hay detalles irrelevantes, como la ropa que llevas hoy. Probablemente, a no ser que sea relevante para algo que te pase hoy en este día con esa ropa, en general va a dar igual que te acuerdes de la ropa que llevabas hoy dentro de tres, cuatro, cinco o seis semanas. Así que ese almacén tiene un encargado muy listo, cuya labor es la de simplificar los recuerdos que le lleva el cerebro. El cerebro dice, estamos viviendo esto, toma, almacena este recuerdo. Y el encargado, que ve este recuerdo tan gigante, lleno de tantos datos, dice, no me van a caber si siempre almaceno recuerdos con tantos datos, se nos va a acabar el espacio. Así que lo que hace es simplificar el recuerdo. Imagínate que has quedado un día con tus amigos. No hace falta que recuerdes exactamente qué ropa llevaban. Pues bueno, normalmente no sé quién viene vestido de traje porque sale del trabajo, no sé quién suele ir en vaqueros... Da igual exactamente... Y empieza a limpiar ese recuerdo para que quede en una cosa mucho más manejable y pueda haber más espacio en el almacén y guarda ese recuerdo. Imagínate que pasan los días, los meses, y de repente alguien te pregunta algo sobre ese día en concreto. Entonces tu cerebro le pregunta al encargado del almacén que va a buscar ese recuerdo. Y antes de dárselo al cerebro, se da cuenta de que faltan muchos datos, es verdad. Y ahora me preguntan por esto, ¿qué hago? Así que se los tiene que inventar. Entonces recuerdo en un día en un bar con mis amigos. Vale. Amigos, cajón de amigos. ¿Son diez amigos? Bien, estaban todos. A lo mejor justo alguien no iba, pero tu cerebro va a recibir como que estuvieran todos porque el encargado del almacén tiene que inventarse esas piezas que faltan. ¿Bar al que solemos ir? Vale, cajoncito de bares. ¿Este es el de los amigos? Pues bares con los amigos. Justo a lo mejor ese día estaba cerrado y tuvisteis que ir a otro, pero no fue relevante para el recuerdo. Y hasta ahora es un recuerdo completo y se lo da a tu cerebro. Y el cerebro contento dice, ah, qué bien, qué bien nos acordamos de las cosas, con este nivel de detalle. Y tú lo vives, lo sientes, lo experimentas, lo recuerdas como si fuera real. Cuando la mayor parte de ese recuerdo ha sido una reconstrucción hecha por tu cerebro o en la metáfora el encargado del almacén. Para que entiendas cómo funciona todo esto, alejándonos ya de la metáfora del almacén, te voy a explicar cómo hice el último experimento social en el que creaba recuerdos falsos en la gente para demostrar cómo el efecto Mandela no se debe a viajeros en el tiempo, cambios en Matrix, choque de dimensiones paralelas, sino precisamente a que la gente recuerda mal muchas cosas precisamente por cómo funciona la memoria y el tema de los falsos recuerdos. Hay varios procedimientos para crear un falso recuerdo en alguien. Aunque durante este experimento acudí fundamentalmente a dos. En primer lugar, darles a entender que estaban equivocados cuando les preguntaban algo y me daban la información correcta. Descartando sutilmente lo que me habían dicho como si fuera una cosa general y diciéndoles sí, pero ¿realmente eso cómo es? ¿Cuál es la frase famosa que le dice Darth Vader a Luke? Yo soy tu padre. ¿Y cómo es la frase exacta? Luke, yo soy tu padre. ¿Es la frase que tú recuerdas? Sí. Yo soy tu padre. ¿Y cómo es la frase real de la película? ¿Qué es lo que le dice? Luke, I am your father. Luke, I am your father. Sí, es lo que tú recuerdas. Luke, yo soy tu padre en castellano. Y el otro procedimiento era dar por hecho el dato que yo quería que recordaran mal, como mencionándolo de pasada. El muñequito de Monopoly. ¿Cuál? El tío, el del bigote. Eso es. ¿Cómo es? ¡Uf! Con sombrero, ¿no? Con brillo. Sí. Con sombrero. Un traje. Lleva como traje, ¿no? Es como la típica figura del ricachón con un monóculo. Sí, traje negro ahí. Era el bigote normal. ¿Sí? Y como con dinero por todas partes, ¿no? Sí. ¿Lo recordáis así? Con ese monóculo. ¿Qué más elementos tiene? Monóculo, una bolsa de dinero. Sí, también. Lo que más recuerdas, el monóculo y el bigote. Y lo más curioso de todo esto es que una vez que habían construido ese falso recuerdo, estaban absolutamente dispuestos a creer que eso es lo que habían visto, oído o leído, hasta incluso declarar en un juicio que esto era cierto. Es la frase que tú recuerdas. Sí. O sea, que en un juicio declararías, señor agente, señor juez, le dijo, Luke, yo soy tu padre. Y después, cuando les confrontaba el recuerdo falso que les había implantado con el recuerdo real de lo que habían tenido que ver, leer u oír, había gente que me decía... No sé si te lo has inventado, no sé si fiarme mucho de ti... Fijaos lo integrado que estaba ese falso recuerdo reconstruido de algo que nunca había sucedido. Cuenta cómo ha sido tu experiencia de recordarlo de una manera y de repente encontrarte que era de otra. ¿Tu recuerdo ha cambiado o seguía siendo el mismo? Para algunas el recuerdo ha cambiado, pero para otras es como si te lo estuvieses inventando. Como si hubieras vivido una vida en la que eso otro, que tú recordabas mal, era real. Sí. O algunos me confesaron que, aunque recordaban bien, cuando yo les presenté la foto falsa, trucada, habían dicho, ah, pues es verdad, debía estar equivocado y empezaron a recordarlo de esa nueva manera falsa. Kit Kat... Sí. ¿Qué habéis dicho? Así. Que así, tal cual, ¿no? Kit Kat, tal cual. Pues también se ha investigado hasta qué punto estos recuerdos falsos afectan a nuestra vida. Es decir, si no son simples imágenes falsas de algo que, como no sucedió ni hemos vivido, pues no afecta en absoluto a nuestra vida. Y han descubierto que sí a un grupo de gente. Le hacían preguntas de tal manera que le llevaban a creer que en su infancia había habido un episodio de una intoxicación alimenticia con determinado alimento y después, a lo largo del tiempo, descubrían que en general tendían a evitar ese alimento con el cual no se habían intoxicado nunca en la infancia y después, por supuesto, deshacían todo esto explicándoles que era un experimento y que no tenían por qué tener miedo a ese alimento porque ese recuerdo era falso, etc. Así que, como ves, la memoria no es probablemente como tú creías. Acuérdate del encargado listo del almacén. La memoria es profundamente reconstructiva. No nos acordamos de todo con absoluto detalle. Nuestro cerebro está inventándose todos aquellos datos que no recuerda. Y, por tanto, citando a Elizabeth Loftus en una charla que te voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Cada vez que alguien te asegure con absoluta convicción, detalle y pasión que recuerda absolutamente lo que te está diciendo como algo cierto que él o ella ha vivido, desconfía. O, al menos, sé muy consciente de que existe la posibilidad de que tanto tú como él estéis equivocados.